Triste Murió Mi caballo tan querido, ya no miro amanecer Y es que un cólico maldito, le hizo la vida perder Mi caballo, palomino, entendido, siempre fue Pa' los lazos era bueno, y para colear también Con los niños fue mansito, y ligero pa' correr Cuando se estaba muriendo, con sus ojos me decía Adiós a mi joven, estamos en otra vida Para seguirnos paseando en los llanos de allá arriba El chaval de dolor No sé si me decía, adiós amigo del alma Tú que tanto me querías No sufrás, pues a otro cuaco Le podrás poner mi silla Adiós amigo, querido Qué recuerdos me dejaste Tu machero y tu silla Vacíos van a quedarse Cómo se quedó mi alma Ahora que ya te marchaste Cuando se estaba muriendo Con sus ojos me decía Adiós amigo del alma Nos vemos en la otra vida Para seguirnos paseando En los llanos de allá arriba Mi caballuela al azar Nunca lo voy a olvidar Por su nobleza y su frío Siempre lo voy a extrañar Cuando paseaba yo Gracias por ver el video